En nombre de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, tengan todos ustedes muy buenas tardes. De acuerdo a la resolución número 1.351, aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, se dispuso a realizar en el día de la fecha el acto de inauguración de la muestra fotográfica denominada No se trata de sobrevivir, sino de vivir, de Marianela Causo y Carola Forlano. Acompañan en este acto a la Diputada Provincial, autora de la iniciativa para la realización de este acto inaugural, doctora Natalia Armas Belavi, de modo presencial el Diputado Provincial Nicolás Mayoral, la fotógrafa Marianela Causo, el señor Miguel Struch, marido de Carola Forlano y la señora Paula Forlano, hermana de Carola Forlano. Nos acompañan virtualmente legisladores provinciales, autoridades provinciales y municipales, presidente y vicepresidente del Consejo de Santa Fe, representantes de organizaciones y fuerzas vivas de Santa Fe, invitados especiales, señoras y señores. Por secretaría se ha recibido la siguiente adhesión a este acto. Al señor presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, ingeniero Miguel Lifchit, nos agrada dirigirnos a usted para agradecerle la invitación que gentilmente le enviaran al señor gobernador de la provincia de Santa Fe, contador Omar Perotti, para participar de la muestra fotográfica no se trata de sobrevivir, sino de vivir, de Marianela Causo y Carola Forlano. Aprovechamos la ocasión para hacerle llegar su cordial sagúludo y que tengan a bien transmitir a todos los presentes. Atentamente, dirección provincial de relaciones públicas y ceremonial de la gobernación de la provincia de Santa Fe. En el mismo sentido, también adhiere a este acto el señor rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela. Inicialmente, escucharemos las palabras de la diputada Natalia Armás Belavi, autora de la iniciativa del proyecto. Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar con la presentación, quería agradecer especialmente a Carola por estar hoy acá contándonos su historia. Al presidente de la Cámara, al ingeniero Miguel Lifty, que por motivos personales no pudo estar hoy presente. Al personal de la Cámara, al personal de protocolos, que respetando los protocolos sanitarios, hizo que esto sea posible. Y por supuesto, de corazón, a la familia de Carola y a Marianela, que pone hoy frente a todos esta muestra. Para quienes no me conocen, soy Natalia Armás, como me presentaron recién. Soy legisladora provincial, represento a Bloques, Somos Vida y Familia. Soy madre, soy médica generalista y de familia. Y desde estos tres lugares, es que vengo a invitarlos a que participen de esta muestra, que nos acompañen en este momento desde su casa. ¿Por qué es importante para mí esto? Porque hoy es el día de concientización contra el cáncer de mama, de lucha contra el cáncer de mama. El cáncer de mama se lleva la vida de mujeres todos los años. Representa el 20% de la mortalidad por cáncer en mujeres y puede también costar la vida de hombres. Entonces es importante que hagamos un diagnóstico precoz, consultemos a nuestro médico, que nos hagamos la mamografía cuando corresponde, porque con el diagnóstico precoz es el mejor modo que tenemos de llegar a una posible cura. ¿Cómo la conocí a Carola? En realidad la conocí a través de Paula. Hace un tiempo, en un viaje juntas, empezamos a charlar. Tantas horas conocí la historia de Carola, la tomé personal. Y lo que para mí en un momento fue una muestra en la legislatura, un expediente, algo presentado, hoy la verdad de corazón que se convirtió en un homenaje personal a Carola. Recién recorrí, vi algunas fotos, lo charlaba con Marianela. Creo que pudo expresar muy bien en esas imágenes lo que siente un paciente oncológico. Tanto las imágenes de un lado que quizás no son las más agradables o son las que nos hablan del dolor, de la dificultad que puede ser enfrentar un tratamiento oncológico. Como las imágenes, yo digo, del otro lado de la muestra en que nos muestra ese rostro sonriente de Carola, que se roba el nombre de la muestra. Que no se trata de sobrevivir, sino de vivir. Y muestra cómo Carola supo llevar al frente su situación, su tratamiento durante tres años con la alegría que se ve en ese rostro reflejado en las fotografías. Gracias a todos los presentes, gracias por mirarlo a través de casa y que esto pueda ser realmente para muchas mujeres un despertar en sí, de decir, bueno, cuándo me controlé por última vez, cuándo fui al médico, corresponde que lo haga. La vida de Carola no pasa sin más y por eso hoy estamos acá y Carola está con nosotros en la legislatura. Y como dice la canción, uno no está donde el cuerpo, sino donde más lo extrañan. Así que convencí de que Carola está hoy acá con nosotros. Les vuelvo a decir gracias y le doy la palabra a Marianela. Agradecemos las palabras de la diputada provincial Natalia Armas Belavi y a continuación daremos la palabra a la fotógrafa y curadora de la muestra, Marianela Causo. Buenas tardes. La verdad es que estoy muy agradecida y estoy más que feliz de poder seguir compartiendo la historia de Carola. A Carola la conocí en el año 2017. Recuerdo que la visité en su casa y le propuse hacer el registro fotográfico de este proceso y la idea era salir del tecnicismo que conozco, conocemos y adentrarme en las emociones, adentrarme en lo que se siente ser un paciente oncológico, ponerle rostro, sonrisa, ponerle ganas de vivir. En el 2018 tuvimos la oportunidad de recorrer varias localidades de la provincia, perdón, expusimos acá. Y en esa primera vez ella pudo expresar en primeras palabras, en primeras personas, lo que estaba viviendo. Hoy, con su ausencia física, sentí la necesidad de modificar la obra, de acercarme otra vez, de verla y tratar de encontrarme en ella. En esas palabras que en algún momento me dijo. Y fui testigo de cómo nos fuimos transformando las dos. Que al momento de que ella partió, me di cuenta que ninguna de las dos seguíamos siendo las mismas, sino que crecimos. Y a la vez que nosotras lo hicimos, la obra se transformó, creció y su mensaje se hizo mucho más profundo. En esta modificación de la obra la intención es que veamos más allá de su ausencia, sino que veamos los tesoros que la vida nos regaló a través de ella. Las enseñanzas, las enseñanzas, los abrazos, las complicidades. Y recuerdo que una vez me dijo, en la vida no todo es negro, tampoco todo es color de rosa. Y lo que quise expresar en estas fotografías es precisamente el vaivén de las emociones, las vivencias, los altibajos, los miedos, las dudas, las incertezas, pero también la alegría, el amor, las ganas de vivir, disfrutar y de celebrar la vida, como ella, en innumerables oportunidades, lo dijo. Porque esa era su actitud frente a la vida, frente a la adversidad y frente a esta enfermedad. Y que esa era la forma en la que ella enfrentaba el cimbronazo que se le presentó, así como en algún momento me dijo. Creo que si la misión de Carola en este plano era interpelarnos, inspirarnos, admirarnos un poco más, creo que el objetivo está más que cumplido, al menos en mi persona. y creo que hoy el nombre que elegimos para la obra cobra más fuerza, más vigor y más sentido que nunca. La vida no es solamente pasar por este plano, se trata de vivir, de disfrutar, de amar, de abrazar esta vida que tenemos, de agradecer. y es eso, no se trata de sobrevivir, sino de vivir. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Marianela Causo. Seguidamente invitamos a la diputada provincial Armas Belavi, quien conjuntamente con el diputado Mayoraz, harán entrega a la señora Marianela Causo, del proyecto, la resolución y el presente institucional, que otorga la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe. Invitamos ahora, también quien recibirá lo mismo, el proyecto resolución y presente, el señor Miguel Struche. Y recibe también ahora, de manos de la diputada Armas Belavi y el diputado Mayoraz, la señorita Paula Furlano. Gracias. Gracias. Bien, en nombre de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, recordamos que la muestra se podrá recorrer de forma virtual a través de nuestro canal de YouTube o ingresando a la web www.diputadosantafee.gov.ar. Por habernos acompañado, muchas gracias y que tengan ustedes buenas noches. Gracias. 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 Gracias.